Pasa el tiempo, estamos a punto de cumplir un año desde que el fútbol se juega sin gente en las tribunas y no nos vamos a acostumbrar nunca, porque el fútbol necesita gente y si algo se extraña es precisamente la presencia de colorido en las tribunas de los estadios pero hay afición a la que se extraña más que a otra y de esa otra vamos a hablar aquí en Cagliari si se lo preguntan, sí, me estoy asando aquí adentro pero me pareció una indumentaria ad hoc al tema que vamos a tratar que es el de las aficiones más frías de antemano está claro que no va a ser un tema que me vaya a acarrear muchas amistades todo lo contrario, pero digamos que es un tema que está ahí, poco documentado porque digamos que es muy difícil de medir más allá de que sí hay elementos como la asistencia a los estadios pero lo demás es cuestión subjetiva de percepción y cómo va pasando de generación en generación el concepto de que una afición X o Z es menos alentadora que otra es más fría así que bueno, vamos a hacer un esfuerzo aquí, país por país para identificar cuáles son las aficiones que menos apoyan a su equipo y empezamos así con España la afición del Valencia es ampliamente reconocida como la peor de este país más que exigente es que es ultrademandante y yo agregaría desubicada es verdad que en los últimos años han maltratado a su equipo pero es que aún cuando eran terceros solo por detrás del Barcelona y del Real Madrid siempre estuvieron enojados el Getafe cierto es que en los últimos años con los buenos resultados del equipo dirigido por Bordalás el promedio de asistencia venía mejorando pero la verdad es que el Coliseum sigue siendo sinónimo de frialdad y asientos vacíos mucho antes del COVID-19 la afición del Real Madrid pide mucho y ofrece poco sus aficionados suelen sentarse, comer semillas, festejar los goles e irse al menos esa es su fama en las buenas el Santiago Bernabéu es tan silencioso como el Camp Nou eso no se puede negar pero en las malas al menos en Barcelona no silban tan fácilmente a sus técnicos, jugadores y leyendas en general esta es una paradoja que no solamente se da en España los mejores equipos suelen tener a las peores aficiones porque mientras más tienen parecen más descontentos la Juventus en Italia es una afición dividida, inconforme y el ambiente de su estadio es similar al de un cementerio jugar a puertas cerradas no ha cambiado mucho la acústica en sus partidos como local además a las grandes citas como finales de Champions apenas viajan unos cuantos luego hay ciudades que no resisten dos equipos distintos y Verona es el claro ejemplo de 2001 a 2019 el Chievo tuvo mejores temporadas que el Gelas pero no fue suficiente para que alguien se acercara al estadio que ambos clubes comparten ahora que si de aficiones violentas hablamos desgraciadamente Italia nos da mucho de donde escoger en clubes como la Roma los racistas suelen ser digamos que una minoría poco representativa pero en la Lazio es que los radicales podríamos decir que son la base de la afición ahora bien mención deshonorífica merece el Ascoli que afortunadamente no aparece en Serie A desde 2007 su afición es pequeña pero hace honor a su nombre es un asco amenazan a los jugadores no respetan minutos de silencio y en Serie B aún en Serie B registran los índices de violencia más altos del fútbol italiano si un día soñamos con que no hubiese problemas de racismo en las tribunas del fútbol italiano jamás pensamos que nuestros deseos se harían realidad de una forma tan poco conveniente pero en fin vamos a Inglaterra históricamente la afición del Arsenal es reconocida como la menos apasionada de Inglaterra su estadio Highbury era coloquialmente llamado la biblioteca Highbury the Library y el lujoso Emirates conserva el silencio tan característico del viejo inmueble otro ejemplo es la del Manchester City que durante décadas fue reconocida como una afición fiel porque no es fácil mantener la moral cuando juegas en la misma ciudad que el multicampeón Manchester United pero la llegada del jeque lo cambió todo asientos vacíos sobre todo en partidos de Champions League reflejan el desangelado apoyo que suele tener el Manchester City por número es difícil encontrar en Inglaterra una afición que no llene su estadio la del Fulham es una de ellas los turistas amantes del fútbol que visitan Londres planean ir a un partido del Arsenal, del Chelsea, del Tottenham y al final suelen conseguir únicamente boletos para sentarse con la amigable afición del Fulham otra liga que solía tener muchos problemas en sus tribunas por el mal comportamiento de algún sector de los aficionados era Francia ahora que si hablamos del Mónaco probablemente estemos hablando de la peor afición del mundo su estadio es de lo más pequeñito en la élite apenas 15.000 asientos y siempre semi vacío incluso cuando en 2017 su equipo con Bappé, Fabinho, Bernardo Silva, etc. consiguió la gesta de quitarle la liga al Paris Saint Germain del Jeque ni así metieron gente en el diminuto Luis II al Mónaco su estadio chico le queda grande pero Montpellier tiene un estadio extra large para una afición tamaño infantil por norma los equipos que promedian 10.000 aficionados tienen estadios con capacidad para 12.000 o 15.000 el campo del Montpellier tiene 33.000 asientos y siempre, siempre sobran más de la mitad ahora que si de aficiones violentas hablamos Francia tiene un grave problema con sus ultras solo las medidas del COVID-19 los han podido controlar a medias porque los ultras del Olympique de Marsella siguen fieles a su tradición de inadaptados y se entretienen ahora sembrando caos en la sede de entrenamiento es bien sabido que la Bundesliga tiene o tenía el mejor promedio de asistencia en todo el mundo pero no todos los equipos cuelgan el letrero de sold out es el caso del Wolfsburg Wolfsburg es una ciudad inventada para alojar a los empleados de la Volkswagen la ciudad gira alrededor de la fábrica y hasta equipo de fútbol les pusieron para disfrutar de sus horas libres pero el estadio de 30.000 asientos suele quedarle grande a una afición que ocupa el 80% vamos a Berlín porque la capital alemana tiene un equipo y una afición que son indignos del tamaño y la relevancia de la ciudad si el Jerta jugara en un estadio mediano eso sí, sus aficionados llenarían las gradas el problema es que el Olímpico de Berlín le queda gigante a la que es apenas la séptima afición más numerosa del país luego está el asunto de los hooligans porque mientras representan una minoría en el resto de clubes los más radicales parecen encontrar refugio en el Dinamo Dresden en términos de fidelidad y pasión, eso sí su afición es tan buena como la del Borussia Dortmund pero sus ejemplares racistas y violentos han sido más difíciles de controlar la liga menos afectada por tener que jugar a puerta cerrada es la portuguesa seguramente de los 18 equipos de la primera división 11 antes de la pandemia registraban menos de 5.000 aficionados por partido son equipos pequeñitos que juegan en estadios pequeñitos de ciudades pequeñitas pero Osbelenenses es un caso aparte el tercer equipo de Lisboa y el más histórico de Portugal después de Benfica, Porto y Sporting tiene el estadio más desperdiciado del mundo probablemente 41.000 asientos para albergar un promedio de 1.500 aficionados por partido si alguna vez se hicieron la pregunta ¿quiénes tienen a los aficionados más indeseables de la Air Divisi? la respuesta es ADO de NAC y Utrecht La Haya es una ciudad que alberga el siempre mencionado Tribunal Internacional de Justicia y también a un equipo pequeño como el ADO al menos en este año de jugar a puerta cerrada el club se ha ahorrado las multas por incidentes racistas que antes del coronavirus eran pan de cada día mientras el Utrecht ha hecho de los cantos y consignas antisemitas una tradición sobre todo cuando su equipo enfrenta al Ajax Club cuyos aficionados usan el mote de judíos vamos a enfocarnos ahora en este continente en las aficiones más frías o en algún caso más problemáticas que tenemos en las principales ligas o en las ligas más seguidas de América empezando por Brasil el Santos es considerado con todo merecimiento un grande en el fútbol brasileño por títulos no le pide nada a sus rivales paulistas pero es que el número de aficionados queda lejísimos de Palmeiras, de Corinthians y del Sao Paulo mientras estos promedian 30 mil aficionados por partido el Santos a duras penas llega a 10 mil mientras los tres grandes se dividen el corazón en Sao Paulo y dejan al Santos relegado en Río de Janeiro ocurre lo opuesto porque el Flamengo acapara la afición y los otros tres supuestos grandes no meten ni a la mitad en el estadio los partidos de Fluminense y Botafogo ya lucían semivacíos antes de la pandemia cierto es que el Vasco da Gama convoca números similares 20 mil aficionados aproximadamente pero como juegan en un estadio chiquito pues no se nota Fluminense en cambio al jugar en Maracaná parece el mismísimo Necax en el estadio Azteca lejos de Río y Sao Paulo las grandes ciudades suelen contar con aficiones tan fieles como numerosas y más o menos bien portadas no es el caso del gremio de Porto Alegre y su bien ganada mala fama como afición más racista del país bueno es hora de apretarnos bien la chamarra aguantar el temporal y la lluvia de críticas y reclamos que seguramente van a caer encima pero también sé que la mayoría de aquellos aficionados que sigan algunos de los equipos antes mencionados o que estamos por mencionar serán lo suficientemente autocríticos para reconocer aún antes de este video y ellos más que nadie que esa afición a la que integran pues no está en la mayoría de los casos al nivel del club de fútbol vamos a ver si es así porque es turno de abordar México y ahí a la afición del Puebla hay que reconocerle que está con el equipo en las malas bueno si así fuera el estadio estaría siempre lleno pero es que solo cuando ha peleado el descenso el Cuauhtémoc se hace sentir si el renovado Cuauhtémoc parecía un desperdicio de plástico y cemento con la abolición del descenso el problema es aún mayor lo siento choriceros pero desde mi punto de vista no hay peor afición en México que la del Toluca antes de la pandemia la bombonera tenía el peor promedio de asistencia solo por encima del Necaxa está claro que el equipo lleva años jugando fatal al fútbol pero es que en la época dorada hace 20 años la pequeña bombonera no se llenaba ni siquiera en cuartos de final el tercer nominado a peor afición del país no podía ser otro el histórico Necaxa y es que su traslado a Aguascalientes la verdad es que no ha terminado por ser un éxito y con un promedio cautivo de 15 mil aficionados por partido es el equipo menos acompañado de la Liga MX si un país en el mundo tiene arraigado el folclor de etiquetar ese es Argentina es una tradición que va de boca en boca y quienes ya tienen la etiqueta de amargos ya va a ser muy difícil sino imposible que se la quiten 6 o 7 de cada 10 argentinos responderán que la afición más amarga la tiene Vélez Sarsfield en una liga tan caracterizada por el fervor de sus hinchas su estadio no se llena ni en las grandes ocasiones y tiene tal falta de ambiente que no parece ni que estés en Argentina los otros 2 o 3 encuestados te responderán que la afición más amarga es sin duda la de independiente la falta de aliento al menos si se le compara con el resto de clubes populares en Argentina es la característica del hincha del rojo ahora que si nos vamos a convocatoria las aficiones de Lanús y Huracán merecen mención deshonorífica pero nadie mete menos gente que argentinos juniors apenas 4 mil aficionados en promedio son los que registraba el estadio Diego Armando Maradona que además ha dejado de ser el único del mundo con ese nombre y si bien hay equipos que no tienen demasiados seguidores otros que tienen la fama de amargos casi todos los clubes en Argentina tienen problemas de los serios y esto se llaman barras bravas entre todas ninguna más peligrosa e históricamente indeseable que la de Chacarita juniors nunca falla nombre simpático afición temible afición temible